Sin saber no sé por qué te encuentro ahora No sé por qué tú te cruzaste en mi camino Es un peligro este querer, no es una broma Que son tus besos lo mejor que he conocido Sin querer no sé por qué yo estoy ahora Abrazada aquí contigo es el destino Es que tu amor es un peligro, no es una broma Que son tus besos lo mejor que he conocido Este querer me está matando, nene Este querer es tuyo y mío sin más Este querer me está matando, no tengo nada y nada tengo Vengo, vengo venenosa, tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, vengo venenosa, tú me matas, yo muero en tu labio rojo Es inútil dejar de quererte Yo ya no puedo vivir sin tu amor Lo que yo quiero es mirarte de frente Para decirte que tú te lo di Que no hay amor más puro y más sincero Que no hay manera de hacértelo entender Porque ya ves, no importa aquí el pasado Si en esta vida hay que saber perder Vengo, vengo venenosa, tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, vengo venenosa, tú me matas, yo muero en tu labio rojo ¡Eso es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, hueh, 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 hueh! ¡Ah, riquita, mandám! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.